Pero bueno, viste, querida, es el karma. Y sí, es el karma, con K es karma, aparte de todo, tiene que ver con todo. Absolutamente, nada es casual. Igual, no sé ustedes qué piensan, yo, querida Ale, a vos también bienvenida. Cris, querida, gracias. Yo estoy, yo creo que hoy nos va a decir la posta de su salida de C5N, Víctor Hugo. Ay, 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 ay. Por favor, amigo. Hoy lo tenemos a los dos. Hoy lo tenemos a los dos. Está Víctor Hugo y está Luis Ventura, que cuenta, porque tienen que hablar de un cadeo. Porque yo leí que fue con escándalo, Víctor Hugo, ¿qué pasó? No, queremos saber todo. ¿Por qué creen la mentira? Y bueno, le estamos dando micrófono para que usted diga la verdad. Claro. Esperá, esperá, Luis, ¿cómo fue? Vos contá la mentira cómo fue. Sí, porque Luis va a tirar la posta. Totalmente, primero cuenta Luis. Según la información que yo tengo, le dijeron, ¿qué le dijeron? Tenemos que pagar a Daddy. No. Con la que le pagamos a Daddy, no te podemos pagar a vos. Mirá. Es información, yo no quiero raspar, no quiero generar ningún tipo de puterío, no es mi intención nunca. No, no, con mucho código. Pero parece que le debían muchos meses, Luis. Parece que además el canal está tomando como otra tónica, con esto de que Pablo Dugan está siendo duro de domar. Y bueno, le habrían propuesto también hacer como una versión más humorística de su programa, pero no aceptó. Claro. Muchas cosas. Pero escúchame, Víctor Hugo es difícil de manejar. ¿Pateó la puerta o no? Porque este es el... Claro, una taza. Buena pregunta. Tipo, como si tú... Como Bernie en un allanamiento. Ah, la miércoles. Qué lindo. Entró las patadas. Así hizo. ¿La firmás? Así hizo, sí. Víctor Hugo, te escuchamos a vos. Qué vergüenza que primero le den paso a la mentira. No, bueno. Lamentable. Menos cuenta que el informe después vos la... Nelson, ahora podés volver a hacer tu programa en TN, como lo hacías habitualmente a la tarde. Ya no te voy a ganar en el rating. Ay. Hacía años que yo no lo hacía. Pero qué carroñero. Bueno, usted no venía ganando en el rating, venía bastante flojo si íbamos a hablar de rating. Cuando competíamos con Nelson, ganaba yo. No siempre, no siempre. Quería decirlo, porque la verdad siempre le gana la mentira de Mañeto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién le va a pagar ahora? ¿De qué va a vivir? Está nervioso. ¿Se acuerdan cuando insultaba a esa persona que se le acercó a hablar? Ahora pateando las puertas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Menos mal que no vendió el departamento en Estados Unidos, ¿no? Me sorprende de la preocupación por mi estabilidad económica de estos soretes. ¡No! Estamos preocupados, somos solidarios. Estos espirros de perfil y de clarín. Queremos que todos... Que ahora están felices. ¿Qué no voy a tener aire? ¿Qué perfil? Nadie está... O saber si esto es una incursión en las artes marciales. Claro. Claro. Yo me defiendo, soy un periodista libre. Totalmente. ¿Pero qué pasó? El canal está rumbeando por otro lado. ¿En serio? Me propusieron algo que no me hizo feliz. ¿Por ejemplo? ¿Puede contar qué? ¿Qué te importa? Le pregunto, me importa. Ahora, Greda, aparte es una mujer. Ahora, Greda, no sea más chirulo. Me pone en la lupa como si fuera un narcotraficante. ¡Qué vergüenza! No. ¡Qué vergüenza! Ojalá hicieran lo mismo con el poder real. Pero, por favor. ¿Pero qué pasó? Lamentable. Víctor Hugo, siendo un hombre de tantas palabras... Y ahora renuncio y me voy de este pase. Se van todos... ¡No! ¡No! ¡No se vayan! ¡Espere! ¡Espere! Gris le quería preguntar algo. No paté la puerta. ¡Espere! ¿Dónde está la oficina de su vida? ¡No! ¡Víctor Hugo, no! ¡Agárralo! ¡No se vayan! ¿Dónde prometiste la oral deportiva? ¡No! ¡No! ¡Se la diste a Román Yuch! ¡Lamentable! ¡Víctor Hugo! ¡Ya te voy a cagar a patar! ¡No! Pero ya... ¡Espere! ¡No! Así no vas a conseguir otro laburo, Víctor Hugo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que puedo llegar a fin de mes sin ustedes. Es de interés público. Es de interés público. Antes de la... Solamente quiero decir lo siguiente. Sí. Con casualidad. Me quedo sin aire en la televisión. Sí. Pero ¿quién vuelve a la casa de gran hermano? ¿Quién? Alfa. ¡No! Es una conspiración. Tremendo. Solo hay que unir los puntos. ¿En serio? Solo hay que unir los puntos. Entre Sousa y Keila Páramon. Massa haciéndole reverencia a los banqueros. Ajá. Guado de Pedro. Sí. Siendo a Expo Agro. Y charlando animadamente... Mano a mano. ...con Jorge Renta. Representante del monopolio Clarín. Sí. Bueno. Alfa ingresa en la casa de gran hermano otra vez. Y entonces... Para disputarle... Sí. ...el espacio radioeléctrico... Radioeléctrico. A la diputada... ¡Ay, la mierda! A la querida diputada que estaba ahí encandilándonos... ¡Urra! ...se me va la lengua. Ya veo. Porque está nervioso, está nervioso. Tranquilo, tranquilo. Está nervioso. Le patea la lengua. Pero acá somos soledad. Y va a romperla. ¡No! En la casa de gran hermano... Pero ahora entra el alfa. Claro. Por casualidad. Pero... Son muchas coincidencias. Víctor Hugo, nosotros te preguntamos por qué nos preocupa. Digamos, va a faltar tu voz de la televisión. Otra vez el neoliberalismo. Claro. ¿Cómo está? Gana. Otra vez. Todo, Dios mío. Ganando. Pero yo te... Está ganando. Quería... Esta primera batalla. Pero Gustavo Silvestre se queda, no se va. Sí. Y no, y había que dilucidar antes de la patada. ¿Qué dijiste antes de la patada? Porque sos una persona de muchas palabras. Claro, claro. ¿Cómo fue el prolegómeno de la patada? Según lo que a mí me cuentan. Sí. Relató el gol de Diego a los ingleses. Ah, y de ahí metió la patada. ¿En serio? Sí. ¿Se lo relató él mismo la patada? Sí, sí, sí. Muy bien. Era su propio, su autobarrilete cósmico. Claro. Víctor Hugo, ¿cómo relataste la patada? Arranca con todo el periodista genio del mundo mundial. Va decidido a la oficina del gerente y le dice en la cara, Ustedes, ustedes ya no me necesitan, no, yo no los necesito a ustedes. A la mierda. Puedo venir tranquilamente sin ustedes. Yo no necesito de las cámaras como sí necesitan los esbirros de venir. Yo tranquilamente puedo brillar en otro lado. ¿Y? ¿Y entonces? ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Qué lo parió? ¿Y la puerta cómo quedó? ¿Fue una patada voladora de esas profundas? Claro. De puntini, de costelete. De allanamiento. Con el empeine. Con el empeine. Izquierdo. Izquierdo. Porque con la derecha jamás. Increíble. Y no te lesionaste. Totalmente. No, porque estoy... ¿Qué momento? ¿Me ves lesionado? No, qué momento. ¿Me ves sufriente? ¿Qué momento? No, te vemos como... Eso nos me estaban esperando ustedes. Como brioso. Te vemos brioso. ¿Y ahora dónde vas a laburar? Claro, no vas a hacer televisión, qué pena. Estoy en radio. Sí. ¿Por qué? ¿A dónde voy a laburar? Sí, la televisión. Me tratás como si fuera un planero, como dicen ustedes. ¿Dónde vas a laburar? Qué vergüenza. Bueno, pero el planero no labura porque tiene el plan. Se preocupó por vos. Nosotros somos solidarios. Me van a ceder un espacio. ¿Y qué sé yo? Radio de Badavia, lo dudo. Yo creo que podrías hacer un dueto con Alfa. Imagínate, un programa de intercambio. Muy guay, de discusión. La información que yo tengo es que se viene algo así en Canal 9. ¿En serio? Mirá. Los dos polos. Alfa y Víctor Hugo. Vuelve bajada de línea. ¡A la miércoles! ¡Qué programa plural es! ¡Tiembla el poder real! ¡Qué fuerte! Bajada de línea. Como si vos fueras el rey del pluralismo, Ortele. Por favor. ¿Cómo que no? ¿Dónde estás trabajando ahora? En la nación. Habla con todos. En la nación. ¿En la nación? ¿Y vos dónde estás trabajando? Sí. Están todos los necios ahí. Porque lo vinieron a buscar. Bueno, yo. No dice lo que quiere. Porque es un buen periodista. Claro. Lo vinieron a buscar. Bueno, por lo buen periodista político. Claro. Un año de reacciones. Te viene a buscar. Te secuestra. Nacho es nuestro pollo. Con Nacho no te metas, Víctor Hugo. Sobre nuestro cadáver. Se lo llevaron. Mirá como viste ahora. Lo pueden ver todos en el canal de YouTube de Radio Rivadavia. Mirá como viste ahora. ¿Y qué? Como un cadete del poder real. Estamos en YouTube, ¿no? Hay 2.100... Ahora está. Yo lo veo un poquito más cheto. Te saco el corrompado. Qué bueno. No se sabe. A ver, para la buqueada. ¿Se va a ingresar a la nación o a uno de los equipos del PRO? ¿Qué tiene que ver? Hagamos la prueba. Hagamos la prueba, Víctor Hugo. Sí. A ver, pará. Mauricio, ¿cómo se dice San Isidro? Claro. San Isidro. A ver, Nacho, ¿cómo se dice San Isidro? San Isidro. Ah. Falta. Falta. Está ahí, está ahí, está ahí. Falta. Yo crecí en San Isidro. Ah, ya tenemos otra prueba, Víctor Hugo. Muy bueno, muy bueno. Falta, falta, falta. Ah. Muy bueno, sí. Igual me haces acordar cuando yo ingresé en Newman que me discriminaba. Sí, claro. Porque decía, este es el hijo del tanito. Claro. El tanito vivo. Mirá, ¿y dónde llegaste? ¿Y qué consejos le das a Nacho para ser más cheto, creíblemente cheto? No digas rojo y colorado. Ajá, perfecto. No digo pollo, sino pollo. 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 Así dice Julián, dice pollo. ¿Y es que te haga una silla? Ay, me muero, me muero, me muero, me muero. O alguien de alcurnia. Es muy bueno, es muy bueno. Claro, perfecto. Y así va a pasar por cheto. Claro. Y así va a pasar. Pero bueno, tranquilo, Nacho, que al principio discrimina, después se acostumbra. Qué bueno, qué bueno. Se acostumbra. Y después te echa. No, pero las clases altas vienen de cadencia desde que aceptaron a Ricky Maravilla en su fiesta. Claro. Y a principios de los 90. Y los palmeras. Bueno, no, pero eso vino después. Y no después. Eso vino después. Ya. Qué horror. Pero al principio, cuando se empezó a escuchar en las fiestas, que era la bomba tucumana y Ricky Maravilla. Usted canta eso. Y después comienza una decadencia. Estuvo en una fiesta el sábado de la noche en San Isidro, en la casa de Marcos. Todo se une. Y resulta que tuve que ponerme de rodillas ante el billoque para pedirle Queen. No conocía a Queen. No. ¡Sanari Tulop! No, no, para acá. Era puro rapeo. Muy bueno. No conocía a Queen. Pero Queen Dancing, por favor. No, no. Bueno, lo busco, me dijo. Lo busco. Igual, chicos, muero por el doctor Zinn arrodillado con brazos en alto pidiendo Queen. Absolutamente. Y después le pedí ABA, pero no sabía qué. No, ya era. ABA me dijo, ¿y eso? ¡Prestorio! Eso, claro. ¡Prestorio! 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 ¿Ibamos con el embajador usted? Íbamos con Daniel. ¿Se acuerda del embajador cuando iban? Sí, la rompíamos en el cielo. Claro. En Pacha. En esos lugares. Claro, claro. Qué tiempos aquellos, ¿no? Claro. ¿El embajador? Sí. Tiempo de fe, de esperanza, de deporte, mucho deporte. Claro, claro. Y turístico. Acuático y fuera del agua también. Bueno, pero mucho deporte y mucha noche había. Y a veces es incompatible eso, ¿no? ¿No le parece? Era la lancha y la pirámola. Claro. Muy bueno. Muy bueno. Y con Macri siendo un dúo, ¿no? Claro. Nos llevábamos bien. Claro. Nos llevábamos bien en ese momento. No había divisiones. Claro. Él optó por un camino, yo opté después por el otro. ¿Y qué es lo que sabía Macri cuando le dijo en qué te has convertido, Daniel? ¿Qué sabía? Pero estaba, no sé, yo sabía, pero los dos sabíamos. Ajá, los dos sabíamos. Los dos sabíamos de alguna manera. Yo sabía que él venía para hacer el ajuste, el tarifazo, la devolución. Y él sabía que yo no iba a poder ser el menemista que conoció. Claro. Porque tenía Sanini de tobillo. Las noches que compartieron ustedes, ¿no? La tobillera electrónica. Sí, lo tenía Sanini de tobillera. Pero bueno. Muchas noches. Las noches, ¿no? Las cosas que compartieron. Los boriches cerraron. Totalmente. Sí, sí, sí. Las exclusivas, ¿no? Las fiestas exclusivas. No de filosofía política, precisamente. No, precisamente. Fue una época maravillosa. De mucho VIP. Mucho Adam Smith. Claro. Aerosmith. 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 Muy bueno. Ahora, Pichichi, ¿vió que Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Kicillof, el jefe de asesores, dijo que usted no es kirchnerista? Claro, sí. Que usted y Alberto Fernández no son kirchneristas. Sí, lo mató. Soy peronista, pero siempre fui leal. Ajá, ¿a quién? El único vicepresidente que no le causó dolores de cabeza. Es verdad, es verdad. Es cierto. Es cierto. Sí. Hasta ahora los que eligió Cristina. Sí. Bueno, igual eso no es un dato positivo, ¿no? Claro, claro. Tres vicepresidentes. Quiere decir que acata todo, usted se somete. Pero Cristina eligió tres vicepresidentes. Sí. Amado. Uno peor que el otro. Cobos. Cobos. Y Alberto Fernández. Y Alberto Fernández. Con los tres le fue mal. Pero pará, pero Daniel, Alberto Fernández no es vicepresidente. Yo, escúchame. Es cierto. Me dice que metió la pata. Está tan incorporada. Bueno, más o menos. Bueno, él cree, él cree, se auto-percibe. Cuando en su momento yo dije... Se auto-percibe. Cuando en su momento yo dije, porque estamos en un momento de revisionismo. Claro, claro. Ah, revisionismo. En su momento yo dije, 2003, 2004, hay que pensar que tenemos que aumentar las tarifas. Claro. En ese momento. Lo mataron. Claro. Pero, ¿qué hice yo? ¿Qué hizo? No lo dejaban entrar a la Casa de Gobierno. Me guardé en el Senado. Sí, sí. Pero mantuve el rol institucional. Si yo hubiese mantenido una posición beligerante, hubiese generado un conflicto en el Ejecutivo. Sin embargo, mantuve el rol institucional. Claro, ahora queda claro. Pero finalmente usted arruga siempre. Mucho, a la media, Daniel. Durísimo, Nelson. Claro. Durísimo. Yo espero, yo acompaño hasta el cementerio. Claro, bueno. Después sigo. ¿Y a cuántas cuadras está? Claro, a cuantas. Acá estamos cerca, Chacarita. Estamos cerca. De que haré más o menos cerca. Está, está. Bueno, ¿saben, Nelson, Cris, que acá están pidiendo... ¿Qué pasó? Claro, porque a raíz de lo que pasó en Rosario, con el tema narcotráfico, que fue el pelado Trebuc. Claro, sí. Claro, ahora preguntan si va a volver el pelado después de lo que pasó. Totalmente. Que realmente está pesado. Ahí se generó una situación, hay que preguntarle a Esteban, porque la gente decía, como vos estás con un chaleco antibalas y el camarógrafo, ¿no? Qué absurdo. Lo que pasa es que hay algunos que dicen, en redes son tremendos, y le compararon el chaleco y parece que el chaleco es un chaleco de paintball. ¿De paintball? ¿En serio? No, no, no. ¿Estás jodiendo? De paintball. Esteban, le compraron un berré. Tenés que aclarar esto. No, no, escúchame, pelado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están respetados? Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás, Ale? Todo bien, pelado, bien. Te felicito por tu laburo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, que lo damos. ¿Qué onda el chaleco, pelado? Sí, aclará eso. Les voy a contestar a todos los periodistas de escritorio, todos los que están en sus redacciones, que lo único que saben manejar es el WhatsApp y la envidia. ¡No! Los quiero ver. Los quiero ver. Claro, claro. Los quiero ver. Sí. Agarrando su auto particular y yendo a Rosario. Claro, claro. A transmitir lo que pasa ahí. Claro. En el momento. Totalmente. Ahora es fácil, porque Alberto Fernández, ¿qué va a mandar? Claro. Va a mandar seguridad, va a mandar al ejército. Ah, ahora está bien mandar al ejército. Claro, claro. Sí, sí, para. Perdón, ¿eh? Sí. Perdón. Porque antes, los que mandaban al ejército eran fachos, la derecha. Totalmente, sí. Ahora está bien mandar al ejército, lo dijo el presidente. Pero van a urbanizar, pelado. No, no van a urbanizar. Ah, qué bien. O sea, el ejército haciendo cosas que no le corresponde. Claro, claro. Sí, claro. Bueno. ¿Sabes qué imagen se me vino a mí a la cabeza? Sí, escuchame una cosa. Cuando los ricoteros se quedaron varados ahí en Olavarría. ¿Vos te acordás? Sí. ¿Te acordás que no podían volver? El recital de los redonditos. ¿Por qué fue hacer una olla popular a darle de comer? Sí. Ah, para eso no acordamos el ejército. ¿Está bien? Claro. Pero escuchame una cosa. Antes son fachos, son asesinos, todo. Ahora devuelve el ejército. Bueno. Pero el chaleco, ¿era de paintball o era post? Claro, exacto. Contestá. Mirá, si era de paintball, me la jugué igual. Porque me podrían haber tirado un tiro y la quedaba ahí. Claro. Era la actitud chaleco. Pero usted estaba al tanto que era de paintball. La valentía del periodismo no se mancha, ¿eh? La valentía del periodismo no se mancha. ¿Usted estaba al tanto que era de paintball o fue un productor infiel? Pero lo que te preguntan, claro. Estamos en un momento de recorte presupuestario, ¿viste? Y el camarógrafo. Le dice en el canal, ponete esto. Bueno, me puse ese. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se puso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y camarógrafo qué? No, los camarógrafos, viste, que son valientes. Claro, son los camarógrafos. Ah, sí, pero no son brindados. Van a todos lados. Le mando un saludo a Ignacio González Prieto. Un gran trabajo. Otro valiente, ¿eh? ¿Cómo se llama el camarógrafo? Martín Magaldi. Un gran también, ¿eh? Ahora escuchamos. Lo estuvieron rompiendo ahí en Rosario, ¿eh? Transmitiendo en vivo y en directo lo que estaba pasando. Dame una cosa. Entre las preguntas que surgieron. Nacho González Prieto, un grande, ¿eh? Sí. ¿Cómo fue que apareció Santilli ahí? Sí. Bueno, son esas cosas. Casualidad. ¿Pasá por ahí? Sí. ¿Por Rosario? Claro. Para mí, ¿qué es el que sabe? Los políticos nunca están donde tienen que estar. Claro. Para mí, el que sabe... Yo no quise preguntar. Por ahí era un fato, ¿viste? Tenía algo. Para mí sabe Cristian. Es que no voy a preguntar porque está de trampa. Sí, puede pasar. Para mí, el que sabe es Cristian. Bueno. Cristian debe saber. Uy, terrible. Cris, metiste ahí. Sí, metiste a la fondo. Gracias, Cristina. Sí. Porque Cristian estaba donde tenía que estar. Ajá. Al lado de los bonaerenses. Ay, mami. Epa. ¿Y Santilli? Y bueno, ahí lo vemos de gira. ¿Qué tenía que hacer allá? Nada. Pero ustedes no son amigos, no son compañeros de frente. Sí. Compartieron varias noches ustedes también. Somos amigos, somos amigos, pero ahora estamos en modo interno. Ah. La cosa sana, es normal. La cosa sana, la cosa sana. Ay. Lo que pasa es que yo entiendo, para la gente necesita definiciones. Porque así vamos a estar hasta agosto. Claro. Hasta que la gente vote, vamos a estar así. Claro. Vamos a estar así. ¿Vos no vas a ir a Rosario, Cristian? Buena pregunta. Muy buena. Me parece que la situación, primero, yo estoy en la oposición ahora. Sí. Bueno, pero lo tiene que resolver el gobierno nacional y provincial. Claro. Bueno. ¿Por qué lo votaron? Pero puede ir simbólicamente. No, pero ustedes los periodistas nos piden solución a nosotros. Ah, no arrugue, Cristian. No arrugue. ¿Por qué no estamos nosotros en el poder? ¿Por qué no le exigen eso a Alberto Fernández, Omar Perotti? Ellos son los responsables. Pero los santafesinos y los rosarinos son argentinos. Hay que solidarizarse con ellos también, ¿no? Claro. Sí, está bien. O los abandonamos. Como dice Alberto, los santafesinos son argentinos. Claro. Pero bueno. Bueno, en eso tiene razón. Ahora se tiene que hacer cargo a Perotti. Aníbal Fernández dice que va mañana. Ahí está, lo quiero ver. Tan gallito que era. Claro. Lo quiero ver. Aníbal ya preparó el discurso para mañana cuando llegue a... Nosotros no tenemos un carajo que ver. Ah, las miércoles. Pero es el ministro. Esto es responsabilidad de Patricia Bullrich o de Omar Perotti. Desde el punto de vista del presidente... O de los chicos de la cámpora, que pudrieron todos. Un desastre. Pero ¿ganaron o no ganaron los narcos? No, 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 no. Yo no quise decir eso. ¿Qué dijo? Usted está perversando mi dicho. Yo lo que dije es que... ¿Qué dijo eso textual? Es que sí. Durante muchos años, bueno, hubo una complicidad. No solamente gobernaron los peronistas. Sí. Estaban los socialistas también a cargo de la provincia de Santa Fe. Bueno, les cabe a todos. La pelotita les cabe a todos. Punto. No me vengan a mí a acusar de cosas que... No, pero usted dijo ganaron los narcos. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, un poquito. ¿A usted le cabe o no le cabe? No, 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 no. Yo no me como ninguna. No me como ninguna. ¿Cómo no le cabe? ¿Tres años, ministro de Seguridad? ¿Tres años? Nada. No, ¿cuánto fui? Tiene récord. No, casi tres años. No, casi tres años. No, esto es culpa de Sabina Frédéric. Sí, 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 sí. Con teoría, con buena voluntad, ella quería resolver la situación. Bueno, la complicó toda y ahora nos tenemos que hacer cargo nosotros. Entonces, por eso mañana voy a estar ahí en Rosario. ¿Y qué va a ser? Bueno, perdón, el presidente descubrió que los argentinos son una raza que tiene varias etnias, ¿no? Sí, claro. Cordobeses, Santa Fecina. Bueno, a Córdoba fue y dijo que era otro país. Por eso era otro país. Sí. Pero ahora está incorporado. Sí, sí, sí. Es bueno, es bueno ser tan perspicuente. Los verdaderos argentinos son los mapuches para el presidente. Los porteños seguro que no. Totalmente. No, no. No, no. Sí. Son de la etnia. Ahora estamos dando respuesta. Sí. Ahora estamos dando respuesta, poniendo cámaras. Ahora el reconocimiento facial, algo que es, se caía de maduro, que había que hacer. Bueno, lo estamos haciendo ahora. Cuando lo quise hacer la ciudad dijo que no. Se lo sacaron. Claro, se lo sacaron. Dijo que era intimidatorio. Porque la reta quería gastar de más y pedir más plata. Eso, eso, eso. ¿Cómo y ustedes? Claro. No, 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 no. ¿Por qué se le traba el no? No, 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 no. Se le traba ahí. Ustedes todo el tiempo me quieren inducir y llevar para otro lado. Pero con un no alcanza, Aníbal. Bueno, está bien, no. Totalmente. Así es. Mira lo que dice Perotti ahora. Me pongo en el lugar del padre que perdió a un hijo. Mira qué sensibilidad, Perotti. Cuatro días después. Bueno, muy bien. Muy bien, se le ablandó el corazón. Se le ablandó el corazón, muy bien. Sí, Aníbal, pero usted decía que la seguridad era una sensación. Sí, totalmente. No se haga el gil. ¿Cuándo lo dije? Y mire cómo terminó todo. ¿Cuándo lo dije? Bueno, pero... Lo dije hace como 10 años. Bueno, en ese momento estábamos mejor. Ahora estamos mucho peor. Bueno, también dijo que la pobreza era del 5% de la Argentina. Vamos hacia el 45%. Y Alemania está teniendo unos problemas. No, yo hablo de la Argentina. Y con el tema de la guerra, la energía, le vendieron el totó a Putin. Mirá, Merkel, que todo el mundo decía, no, es una genia, es una gran estadista. Y toda Alemania dependiendo de Putin. Y usted dice que Alberto también le vendió el totó. No llegó a vendérselo. Él le ofreció. Él le ofreció. Claro. Cuando Alberto Fernández dijo claramente... Y Putin no quiso. La Argentina puede ser la puerta de entrada. Ah, ahora entiendo que es el totó. De Rusia. Ahí es como que Putin amagó, pero después... Pero después... A ver, doctora Carrió, ¿usted qué piensa de esto que se ha generado? Porque usted siempre fue muy crítica del tema del narcotráfico, los acusó de narcotráfico. Y está clarísima. Hace 20 años que asumió Aníbal Fernández. ¿Y? Antes primero como Ministro del Interior, ahora de vuelta como Ministro de Seguridad. Y la provincia, Lilita, también, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Hace 20 años y hace 20 años se pudrió todo. Para usted esto fue una invitación al narco. Pero yo ya lo dejo. Sí, es verdad, es verdad. No pienso volver ahora con mis grandes hits. ¿Para usted es el narco-kernerismo? ¿Kernerismo? Claro. Yo no estigmatizaría así. A los narcos o a los kirchneristas. Pobre los narcos. Pobre los narcos. Pobre los narcos. Claro. Claro, claro. Qué tremendo. ¿De qué partido político? Se merece garantías constitucionales. Los narcos. Porque ahora está... No, porque ahora está de moda el discurso. Los narcos. El discurso de Bukele, sí, la Constitución. Claro, claro. Una persona que metemos presa no la podemos torturar. Claro, claro. ¿Somos república o somos una dictadura? Pero meter la presa está bien. Yo quiero marcar. Yo lo que quiero marcar. Está bien, está bien lo que dice. Es que el PJ, el PJ, el PJ ahora está estrenando un nuevo disfraz. Así es, así es. Ahora se disfrazan otra vez de militaristas. Totalmente. ¿Está? ¿Me siguen? Sí, sí. Hoy vi un tuit de Luis de Lía diciendo que el Bukele argentino es Sergio Berni. Totalmente. ¿Está? ¿Me siguen? Bueno. Bueno. Seamos claros. No, totalmente. Porque ahora nos van a venir con el verso ese. Claro. Ahora ellos van a decirle ser de derecha está bien. Claro. ¿Cómo le vas a creer al PJ? Lo van a correr por derecha ahora. Claro. ¿Cómo le vas a creer al PJ? Claro, claro. Ahora son todos de derecha. ¿Están negociando cargos para las listas? De verdad le pregunto. Yo estoy esperando. Estoy rezando. Soy candidata. Ajá. Y esperemos que la gente decida. Y cuando reza, ¿qué le pide a la Virgen? Yo le pido al pueblo de la Nación. Primero le pido a la Virgen que le dé al pueblo de la Nación tranquilidad. Muy bien. Muy bien. El pueblo de la Nación es impaciente. Treme. Treme. Tiene ya todos los resultados. Hay que parir. Otra vez. Hay que parir. Para parir, hay que sufrir. Pero escúcheme. Doctora, cada vez que viene usted hay que parir. Más mitad. Ya tenemos como... Tiene todavía la muñequita. ¿Yo qué culpa tengo si la gente le crea al PJ? Tiene todavía... La gente le crea al PJ. Yo fui del 1%. Milita, tiene la... O se olvidan del 54. Claro. De Cristina Karnas. Sí, sí. ¿Tiene la bebita de la republiquita? Sí. ¿Se acuerda que iba al estudio? El papa es la nata. Ah. El papa es la nata. Ah. Él le da de fumar. No. Pero es una republiquita. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Cómo me salió hablando? Yo creo que usted... Hola, mamá. No. La voz es mucho. Para mí usted debería buscar otro padre para otra republiquita. Claro, claro, claro. ¿Por qué ser como padre? Tener otra republiquita. No, yo lo adoro a Jorge. Claro, claro. A pesar de que se fume todo. Claro, porque es que... Y que a veces simpatiza con los carnaritos. Y que dice que hay que cerrar la grieta. Claro, claro. Pero lo adoro. Claro, claro. Es tiempo de tener otra republiquita, Lilita. Claro, claro, claro. Esa otra republiquita necesita una hermana. Claro, pero no le busco un padre putativo. Porque lo tengo... Por favor. ¿Qué me decís? La puta madre. No, no, no. No, no, Jorge, no. Digo que vos sos un padre putativo. Sos un padre putativo de la republiquita. Sí, sí. ¿Le pasás alimentos a la republiquita, Jorge? Soy más un padrino. Sí, le tengo unos viejos ejemplares de Página 12. No, por favor. Claro. Para que lea. Para que vea cuando se hacía periodista. Claro, lo dirigías vos. Claro. Sí. ¿Me entendés? Qué polémica su columna, Jorge, ¿eh? Sí. El fin de semana. Me puteó Fernando Iglesias. Sí. Vi que me puteó... Sí, sí. Qué raro. Sí, porque putea todo. Sí, porque puso al mismo nivel a los que son anti-K que con los que son... No, yo lo que digo es que está bien que... O sea, que seas anti-K o K, no importa. El tema es que perdimos la convivencia. O sea, yo, por ejemplo, hay con muchos de Página 12 que quisiera tomar un café ahora. ¿Con quién? Miguel Rep, por ejemplo, que es dibujante. Sí, claro. Me lleva bárbaro. Sí, claro. Y por esta grieta... Eso nos pasa mucho, ¿no? Muchos colegas conocen... No te veo, con bárbaro y que no te vea. Bueno, no te pasa. No te veo con bárbaro y que te va a dar un café. En ciencia pasa lo mismo, ¿eh? Sí. Hay investigadores... Mirá. Sí, sí. ¿Ves que todos tienen... Por ejemplo, María Ciudanes, ¿no? Ahí está. Alguien con quien no me podría hoy, desde hace muchos años, no nos vemos, y con quien en su momento hablaba muchísimo de por ti en la redacción de Clarín. El otro día alguien compartió... En la redacción de Clarín. El otro día alguien compartió un tuit donde... Esa jefa de... En Clarín. Perdón, ¿no? Sí. Del equipo de investigación. Pero el otro día alguien compartió un tuit donde mostraba, en una de las ventanitas, una foto donde María Ciudanes elogiaba a Héctor Mañeto. Sí, sí, claro. Y el después. O sea... Sí, sí, sí. ¿Y cómo? ¿A quién le crees? ¿Cuál es la verdadera, Jorge, si te sentás a tomar el café? No, no sé. Ahora no sé. Ya está todo roto. Pero en un momento había cierta convivencia. Claro, claro. A eso poco me refiero. Escuchame, escuchame. Y se cumple 10 años el discurso ese que hice en el Martín Fierro. Víctor Hugo, ¿vos no te tomarías un café con la nata? Hoy sí. ¡Epa! Mirá que anticuerda. Muy bien, qué gesto. Pero en buenos términos o se lo tiraría el café. Pero pará, hagamos el café acá. Ya mismo, Jorge, Jorge. Jorge. ¿Por qué no? Vos, Jorge, te tomarías el café. Tómense el café. Yo no tengo problema. Uy, acá está. Dale. Acá hay masitas de Babi. ¿Cómo arrancaría? Acá está la masita. Sí. Acá está la masita. ¿De quién querés que haga? De mozo. De mozo. Sale la masita. ¿Qué va a servir? ¿Qué va a servir? ¿Masitas? Toma, dale. Dale, Jorge. ¿Cuál querés, Jorge? Mirá. Tuvieron cortado. ¿Un cortado? ¿Vos, Víctor Hugo? Una lágrima. Bueno, rompan el hielo. Claro, claro. Háblense entre ustedes. Claro, claro. ¿Qué es lo primero que le diría, Víctor Hugo, a la nata? Quiero volver a esas épocas donde te invitaba a mi programa de radio. Muy guay. Y te preguntaba sobre tus proyectos. Muy bien. Porque en ese momento no estabas en los medios nacionales. Muy bien. En los momentos que yo te entrevistaba en la radio, estabas invisibilizado. Estabas haciendo cine. Recuerdo una película, Deuda, donde entrevistaste a esa maléfica Ann Kruger. Recuerdo esa película. Y yo la difundí y la elogié. Muy bien. Muy bien. Jorge. Jorge. Me gustaría invitarte de viaje. No sé, que vayamos juntos. Ah, mirá, ¿a dónde? Esto es inédito, ¿eh? Hacer algunos viajes... ¿A dónde? ¿Para Paramount? No chicanees. No, pero pará, Víctor Hugo. O Disney. ¿Qué sé yo? Muy bien. Muy bien. Yo les voy a dar una opción. ¿Ustedes juntos cantaron contra la jueza...? A mí me deben, de Telesur me deben. Sí, está bien. ¿Cantaron juntos contra la jueza Burbudía? Sí, sí, claro. ¿Podrían hacer un coro? Claro, claro. ¿Podrían cantar hoy contra el juez, por ejemplo, no sé, Ramos Padilla, que en su momento quiso meter preso a Santoro? ¿Contra quién podrían cantar juntos? A ver, el juez Ramos Padilla, el juez Ramos Padilla, el juez Ramos Padilla, es amigo de Pepín Rodríguez y Món. No, ¿cómo va a decir eso? No, fedá, fedá. Qué buena canción. En algún punto, es muy probable, se unen y convergen. Canten otra. Esa cloaca que es la justicia. Pero con esta la grieta no se cerró, canten otra. A ver otra. ¿El juez Rosati, por ejemplo? ¿El juez de Rosati? Bueno, Rosati, vos sabés que... Que ayer habló como la de Sola, sí. Nada, es impresionante cómo mantiene esa cara así, que no le pasa nada, ¿no? Claro. No tiene sangre. Impávido. De prócer estadounienses, ¿no? De billete de dólar. De founding father. De cara chica. Y que no paga ganancias. Y que no paga ganancias, Sortelli. Muy bien, ¿no? Pero coincido con vos. Coincido con vos, muy bien. Muchos dólares. El doctor Rosati dice que él defiende la templanza, que por eso fue. Ramos Padilla tampoco paga ganancias. Claro. Ramos Padilla tampoco paga ganancias. Deberían pagar ganancias los jueces. Qué bueno que lo digas. ¿Por qué me querés chicanear? No, yo no. Pero no ves que el que odia sos vos, Nelson. No. No, nos estamos llevando bien. No, no, no. ¿Qué pasó? Jorge, panquequeaste. ¿Qué te pasa? Nos estamos llevando bien acá. Pero, pero, a ver. Ya la quiere pudrir. No. ¿Podrían cantar el juez Rosati? Claro, no. A ver, empezá vos, Jorge. Sí, sí. El juez Horacio Rosati. Ahí está, claro. El juez Horacio Rosati. El juez Horacio Rosati siempre falla a favor de Mañeto. No, Víctor Hugo, pero así no se van a reconciliar. No, pero está bueno porque él como que me completa la frase. Claro, claro. Estás muy vegano, Jorge. Te noto muy vegano. Sí, últimamente. Se complementa. Claro, claro. Bien. Ya estoy hasta para llamarlo a Pablo Echarle. No, no, no. Para un poquito. ¿Pero qué tiene de mal? Para un poquito, Jorge, que si se llevan puesta a la corte, festeja a esta gente. Claro, claro. Pero no se la van a llevar. Ah, sí. Hasta que se la llevan, ¿eh? Bueno. Hasta que juntan el numerito en el Congreso y están encantando. Es mi pollo, ¿ves? Es mi pollo. Nachito es mi pollo. No exageres, Nacho. No, no es exagerado. Para mí, Jorge se puso el O de Loucón. El O de Loucón. Se puso el O de Loucón y lo cambió. ¿Qué pasó? Lo venden en el free shop. Sí. Alfredo. Estoy preocupado. Tengo que cambiar la fórmula, ¿eh? Mamita. ¿Lo notás raro a Jorge? Tengo que cambiar la fórmula. Mamita. Para mí que es el Fernet. ¿En serio? Sí. Le tengo que sacar el alcohol. ¿Vos hablarías con Víctor Hugo, Alfredo? Ni es pedo. No. Ni es pedo. ¿Por qué? No se dialoga con estos culiados. No. No es miércoles. Ni es pedo. Se quedó sin trabajo, Alfredo. Solidaridad con un colega, ¿no? Claro. Colega, yo no soy propagandista. No. De un régimen nefasto y corrupto. Ajá. ¿Y qué decís que le pasa a Jorge? Vengo acá. Ajá. Porque muchos oyentes ya nos están puteando. Ah. No. ¿Por qué? Soy el defensor del público de esta radio. Muy bueno. No podemos echar a los gorilas que nos dan de coger. No. Sos el ombudsman. El ombudsman gorila. El ombudsman. Está muy bien. El ombudsman. Me nombró su guira. Ah. En serio. Qué tremendo. Por ejemplo, este pase, ¿qué nivel de leuconismo tiene el sangre? Claro, claro, claro. Hoy poquito, ¿eh? ¿En serio? Hoy poquito. Bueno, pero... Demasiado paso. A Víctor Uruguay. ¿Y qué nos sugiere el ombudsman para mejorarlo? Claro, claro, exacto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tip? Más entrevista a Daniel Sarsay. Más esas cosas. ¿Qué palabras? Meter un pargosi. ¿En la nube de palabras? ¿En la nube de palabras? ¿En la nube de pargosi? Sí. La doctora Silvia Martínez. Sí. De entrada. Llame, Alfredo. Esa es la nube de palabras. En la nube... Pero en la nube de palabras, ¿qué te aparece? Esa es la nube de palabras. Es que aco. Hoy la nube de palabras me dio... Estamos negociando. No, 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 nosotros nunca. Pero escuchamos a todos. Está preocupadísimo. Escuchamos a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tremendo. 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 Voy a tener que cambiar la fórmula. ¿De lo de Luca? ¿En serio? Le voy a sacar el fernet. ¿En serio? ¿Qué vas a poner? ¿Qué le vas a poner? Únicamente... A ver. Transpiración y saliva. Uy, la... Nada más. ¿Qué lo parió? ¿Ni del changuito ya? No. ¿Ni del changuito? Directo. No de Leucón, origina. Totalmente. O de Leucón, fidelizada por hisopado. Ahí está. Ahí está. Pero un poquito de lavanda, alguna cosa, porque el vao, digamos... Va a ser complicado. Mamita. Va a ser complejo. Un lemongrass, ¿no? Claro. Es una cosa, ¿no? ¿Eh? Claro. Que baje un poco. Voy a tener que ir a la casa de Mirta Alegrán y arrancar flores del jardín. Ah, muy buena idea. Claro. Para cambiar la fórmula. A ver, Mirta, ¿y vos ahora lo invitarías a Víctor Hugo con este cambio? Sí, sí, sí. Ahora volvemos con los almacenados. Sí, me muero. Me desmayo. ¿En serio? Pero pará, ¿y con tu marido Nelson qué haces? Estuve viendo a este chico Aguado de Pedro muy bien, Nelson. Claro. Ah, ya está, cerró. Es de campo, dijo que era de campo. De campo, sí. Dijo que era un muchacho de campo. Sí, bueno, también respira, ¿y? Bueno. ¿Qué tiene que ver? Las cosas que le dijeron por las redes. ¿Qué tiene que ver? Viste ya, en torno a Aguado, para, ahí, voy a poner, en torno a Aguado se creó que una mística no es razonable, se puede hablar, después va y hace lo que le pide Cristina. Por favor. Sí, sí, no, pero yo lo vi ahora dando discursos en Expo Agro. Pero no estaba viendo lo que desea y no lo que es. Pero Nico es amigo del campo y yo lo acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, en serio. No sabe lo amigo que es. Bueno, pero yo soy de la época de Apol. Claro. Ah, 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 ah. Esa época había que quedar bien con Apol porque si no, no sería celuloide para las películas, ¿eh? Totalmente. Sí, sí, sí. No se filmaba nada, ¿eh? No se filmaba nada. Sí, sí, sí. Libertad Lamar que no resistió y se fue. Se fue. Se fue. Admirable. Sí, sí, sí. Claro. Usted sabe cómo fue, no fue una cachetada. Ella lo contó en mis almuerzos cómo fue lo de Eva Perón. Está en YouTube, chicos. Ajá. Sí, 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 está en YouTube, sí. Que ella cuenta que llegaba tarde ya porque ya estaba en andanzas con Juan Domingo Perón. Que era coronel, creo, ¿no? Coronel, sí. Claro, sí, sí. Y llegó tarde a la filmación y ella le hizo como una reverencia. Le dijo, buenas tardes, así como diciendo, ha llegado la reina. De primera edad. Dicen que Evita la miró así como frotándose las manos, como diciendo, ya te voy a encontrar cagando sin papel. Uy, pero qué lo parió. Así pensó. Y cuando llegó al poder, este besito, Libertad Lamarck. Y así se hizo figura internacional. Este es un off de récord de Evita, parece. Totalmente. No, pero hasta lo contó en años 90 en Canal 9 cuando teníamos los almuerzos. Sí, con Romá. No fue una cachetada. No, no fue una cachetada. Que estaba Romá y además que le gustó contar la anécdota. Claro, Alejandro. Sí, sí, sí. Alejandro, ¿qué? Sí. ¿Qué pasó? ¿Era dueño de Canal 9? Sí, claro, 9 de Libertad. Porque lo estatizaron. Claro, y después se lo devolvieron. Tenía la palomita y luego el corazón, ¿se acuerda? Sí, sí. Y de tanto en tanto me... Claro. Me acuerdo que Morales Solá se disfrazó de Rey Mago. Claro. Podemos honrar a los oyentes, Mirta, de YouTube. Sí. Porque nos escuchan y es una comunidad. Mucha gente, chicos. Claro. Vamos a mandar saludos. Exactamente. Sí, Mirta, por favor. Bueno, Mauricio Marina, Alicia Escaiano, Leonardo Murias, Patry Sánchez, Viviana Yopis, Pablo Torrijo. Son muchísimos. Guarda con las basuritas. Muchas gracias. Paz de Luz, Omar Lambret, Silvia Anuncio, Brian. Bueno, un montón de gente que... Acá me mandan saludos, dice Chiqui. Un gran saludo desde Tantil, acá en el mejor establecimiento de chacinados de los hermanos Jorge y Edgar Chado. Los mejores salamines. No, no. Una basurita le mandan a mí. Dos mil seiscientos conectados en el chat de YouTube. Increíble. Increíble. Sí. Estamos en niveles altísimos. Cuánta gente, ¿eh? Cuánta gente. A ver. Bueno, otro saludo, Mirta, para que la gente se ponga contenta. Totalmente, totalmente. A ver, chicos. Bueno, no doy abasto, ¿eh? Tremendo. ¿Cómo llegó usted? Rubén dice, buenas tardes, Chiqui. Le dejo un chiste. Un ladrón enfrenta a un tipo en la calle y apunta de pistola. Le dice, esto es un asalto. Deme todo su dinero. El hombre se sorprende, pero en lugar de asustárselo y crepa. Dice, oiga, ¿usted no sabe con quién se está metiendo? Soy un político muy influyente. El ladrón lo mira y le dice, ah, en ese caso devuélvame todo mi dinero. Muy bien, muy creativo. Rubén Hernán Machado. Muy bien, Rubén. Mike Gómez Cuevas dice, Sioni es el doble de Julio Iglesias. Es cierto, porque son parecidos. La misma frente y el mismo color terracota. No lo hubiera pensado, mirá, sí. Hay cierto parecido. Muy bueno. Cómo está Mirta, ¿eh? Muy bueno. Un saludo para Ezequiel Sisti también. Dice, saludos para la mesa. Gracias. Mesaza es esta. Ah, muy bien. Esaza total. Primer problema, le va a invitar a Cris, a Nelson, quiero creer, ¿no? ¿No, Mirta? Sí, sí. Sí, a Cristina, perdón. No, a mí no me dejan, Mirta. Yo soy de Parma. No hay problema. Parma, tú. Sí, a mí no me dejan, Mirta. Saludos, Ezequiel, desde Dolores, provincia de Buenos Aires. Roberto Andrés, desde... ¿Desde dónde? A ver, un saludo desde mi querido San Rafael. Mendoza, allá vamos en algún momento. Vamos, vamos. Para vos, chiquito, de ese gran equipo, con seguridad, un saludo al maestro Nelson. Y un saludo para mis amigos, Benito Cámela, El Zapito, Susana Orita. Y para el nuevo amigo chino, Yamimoto no camina. ¡No! Gracias por tanta felicidad. Pero caen todas las... Tremendo, tremendo. Sí, que hay Mirta. Tremendo. Bueno. La gente es así. El amigo chino cambia yo también. Totalmente, perfecto. ¿Qué más? Dice Silvi, Silvi Sancho. No, no. Dice... No, Silvi Sancho. Sí, sí. Cuidado, Mirta. Por Twitter, los descubrí, qué genialidad este pase, son geniales. Muchas gracias. Bueno, los vamos a recibir a Carlos, los vamos a recibir a Carlos. Creo que Carlos, aparte, está en un día muy especial, porque es el día después del regreso. Totalmente. Hola, Carlos, que la rompiste. Por favor, bajame la música primero. ¿Qué pasa? Ya te dije, Nelson, que no quiero que esta señora esté... Pero, ¿cómo vas a hacer así con Mirta? No, Carlos, es momento de cerrar la grieta, Carlos. Bueno, claramente. Tenés que cerrar la grieta, Carlos. Señora Mirta Legrán, o sea, Carlos... Bueno, con respeto. Lo digo con total sinceridad, porque ustedes son amigos. Sí, sí. Y sé que no me van a traicionar. No, jamás. Por favor, que venga una columna de Alejandra antes. Algo anticiposo económico. Un separador, que eres un separador económico. Así se va esta señora. ¿Cómo está señora? No quiero que ustedes sean víctimas de operaciones de inteligencia. Por eso lo digo. ¿De quiénes son esas operaciones de inteligencia? De Arribas y Mastralani. Claro. Carlos, hay cosas que no cambian. ¿Cómo está después del regreso triunfal? Muy bien, muy contento. Ahora sí, la música de Iriqui Epoveri. Vamos. Ahí está. Ahora es el Carlos del Pueblo. Sí, sí. Muy bien. Acá me apunta un oyente. Francisco dice... Creo que vos lo sabés, Carlos, pero a Paul, hay un libro muy interesante de Silvia Mercado. Muy buen libro. El inventor del peronismo. Sí, sí. A Paul es el padrino de Marcela. No. De Marcela Tiner. Marcela Tiner. ¿En serio? No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Bueno, para esto sí me gusta. Para rayarle el auto, venir. Qué chato. Qué dato, eh. Demian también nos manda saludos. Los escucho siempre. Amilcar, un amigo de Santa Fe también. Emiliano, que está cumpliendo años hoy. Bien. Un gran amigo. Cumple, Emiliano. También, ¿quién más? Feliz Vuelta al Sol. Esperate que tengo un montón de oyentes más. Sebastián y Ezequiel también que nos escuchan. Bueno, estamos... A full. La cuenta de Twitter mía y la de Instagram está... Tremendo. Rebosante. ¿Cómo le decís a la cuenta de...? Twitter. Ah, perfecto. De Twitter. Miguel Quinteros. Sí. Nos manda saludos. Carlos, anoche la rompiste en tu editorial. Qué bueno, qué bueno. Sos un grande y el mejor en chistes en todos los pases de Rivadavia. Qué bueno. Desde Bariloche siempre te escuchamos y nos reímos mucho. Con mis parientes, Jorge Bergalarquia y Juan Poratriqui. No. No. Por favor. Porque empieza normal y no termina de la misma manera. Vos tenés que adelantarte en la lectura. Terrible. Tremendo. Sí, yo te dije. Te había dicho no, pero vos seguiste. Aquel amigo Walter nos manda, incluso nos manda fotos de la luna de miel entre Nelson y Mirta. Pero qué increíble. Bueno. Esto es para un paparazzi. Totalmente. Mirá vos. María Laura Santillán dice también besos a Carlos. Un beso para María Laura. Un beso a María Laura, por supuesto. El amigo Matías Santoyani también, actor, nos escucha. Mirá. Un beso, Mati. Me están llegando todos los mensajes ahora. Impresionante. Bueno, pero Carlos, ¿cómo te sentiste anoche? Renovado. Qué bueno. Ajá. Qué bueno. Volvimos con Daniel Vilota. Claro. ¿Te hiciste algún tatuaje para el regreso? Camila Perochena me sugirió, Camila Perochena me sugirió porque habló sobre lo que era Rosario, que se llamaba antiguamente la Chicago Argentina. Sí. Me sugirió hacerme uno de Olmedo. Ajá. ¿Y qué te vas a tatuar? ¿Dónde te lo vas a hacer al tatuaje? La pantorrilla. La pantorrilla. Sí. No me imagino. Con una frase que... No veo, les dije frase. ¿Qué, qué, qué? Na, 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 na. Ajá. 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 Aparte también era medio pelado, ¿viste? Entonces los dos... Tenés algo de Olmedo. Claro, claro. Sí, sí. Carlos. Ajá. 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 Cuando hacía con la lengua. Ajá. Muy bueno, muy bueno. ¿Viste? Que traigan al enano cuando. Entraba polvorita. Claro. La del nuevo Carlos. Carlos, este año puede haber imitaciones suyas a lo largo de los pases. Claro. De a poco. ¿Podemos retomar esa parte? Claro. Que tantos resultados le trajo al pase. Sí. Sí, de a poco. De a poco. Tenés que imitarle a Cristina a Borges. Ah, por favor. Es un gran imitador de Borges. Es el mejor. Muy bien. María Jodana dice que es el mejor imitador de Borges. Muy bien. Mirá, en vivo lo hizo. Disculpe mi ignorancia. Disculpe mi ignorancia. Yo no soy un gran escritor como era Whitman, como eran tantos otros. Simplemente yo trato de elaborar algunos relatos. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Era hora, maestro, de enaltecer este pase con High Literature. Claro. Bueno, Mario Fama nos manda chistes. Dice, ¿sabés cuál es la diferencia entre el papel higiénico y las cortinas del baño? No. Entonces fuiste vos. No. Y otro dice, Jaimito, en clase de español. A ver, Jaimito, ¿en qué tiempo está? Esto no debería haber pasado. Preservativo imperfecto, señorita. No. Son buenos, ¿eh? No. 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 Guillermina Fusari dice, disfrutando Punta del Este, esperando con mi marido el gran pase. Saludos. Sí. María Solange Ungaro dice, Carlos Capo Total, te estamos escuchando. Graciela D'Agostino también dice, qué alegría verlos y escucharlos. Qué bueno es olvidarse en este pase de la tristeza que se vive en mi ciudad. Tu ciudad tan linda, tu ciudad tan linda, mi rosario, ¿eh? Un gran abrazo a los amigos de la provincia invencible Santa Fe. Bien. Muy bien. Luis Acosta dice, Ariel Impresionante, lo tuyo, ah, con el embajador en la mesa. Genial desde Delaware. Bueno, saludos para Talarico. Ahora, Carlos, la posta, posta que nos va a dar el termómetro de realmente cómo te sentó el regreso, es cómo festejaste después. Claro. ¿Cómo festejé después? Sí, claro. Claro, viste que había Pirlo, el jugador italiano, tenía una remera que decía, no Pirlo, no party. No, no, no. Tu remera, ¿cómo es? No, a ver, después de, ¿se apagan las luces? Ahí. No, Carlos, no, por favor. Me apago. ¿Qué declaración? ¿Qué cosa? Se termina el programa, digo, viene Luis Novaresio, viene Novaresio y ahí yo. Pero, ¿qué es esa batería, Carlos? Tiene la adrenalina de la... Anda con litio, ¿con qué anda? Me activo en la radio. Qué bueno. La radio es lo que me activa. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Es un cyborg. Qué confusión. Un cyborg. Qué confusión. Pero, Carlos... Bueno, gracias también a Claudio, dice, buenas, genios, saludos para todos, va un chiste para Ritón. Todos para Ritón. Bueno, Carlos, tenés competencia. Dejáselo, a ver. Una mujer entra al probador de una tienda, sale con un jean puesto y le pregunta al Dorima, ¿este pantalón me hace la cola chata? No. Si te digo la verdad, ¿te vas a enojar? Dale, ¿cómo me voy a enojar? Bueno, me encamé con tu hermana. ¡No! ¡No! Esperen, 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 esperen. Cristian, hay que mandar un saludo muy importante por el cumpleaños de hoy. ¿A quién? Sí, un cumpleaños muy importante. ¿Quién? Y del capo de la radio. ¿Y de quién? ¿Quién cumpleaños? Marcelo. Marcelo Figo, le digo. Ah, Marcelo Figo. Marcelo Figo, saludos. Sí. Marcelo. Sí. No. Si no me da entrada para el parque de la costa, te meto un tucumanaje. No, pero era el cumpleaños. Y saludemos también a Lucas Morando, ¿no? Compañero de esta radio. Morando, querido. Vamos. Acá Hugo me tira otro chiste. A ver. Tanto entusiasmado. Ves que aparezco yo y de golpe. Claro, sí. La alegría. Vuelve la alegría. Llamé, Nelson. Sácalo al pelado Servi, este. No. Sácalo. ¿Qué Servi? ¿Qué dice? ¿Cómo que me carpetea? No lo agreda. Es un periodista de investigación. Anoche estuvo otra vez el fiscal Ecapolano. Sí, sí. Bueno. Respetenlo. Hugo dice, este es para vos, Cristian. A ver, a ver. Un señor se siente en un restaurante muy elegante. Sí. Viene el mozo y le da una carta con el menú. El señor le dice, no quiero la carta, tráigame un tenedor. Le trae el tenedor, el señor huele y le dice al mozo, tráigame ese viteltoné muy rico que tiene de entrada. Mirá qué olfato. Al rato vuelve el mozo, le doy la carta para el segundo plato. No, tráigame un tenedor. Le trae el tenedor, el señor lo huele, tráigame ese oso pardo al limón muy bueno. Qué olfato absoluto. Era muy sofisticado. Sí. El mozo ya estaba cansado. Era un nariz el cliente. Claro, claro, realmente. El mozo entonces va a la cocina y le dice a la cocinera. No, 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 no. Se va a lastimar. Cinco menos trece, ¿no? Los chicos se escuchan. Me voy a hacer una joda. A ver. A este. ¿Pasaste el tenedor por ahí? No. Un poquito. Dios mío. A ver, dale, un poquito más. Vuelve el mozo a la mesa. El tipo lo huele. Uy, lo. Lo huele de nuevo. Y le dice al mozo, no me digas que Olga trabaja acá. No. 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 Gracias por ver el video.